Música 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 ¡Qué chispa! Gracias por tu verano Que chispa acaban los papás que estuvieron antes Mario, ¿tienes algo fácil? Agradecidos de que se quedaron hasta el final de una chispa a tus bandas de Medellín el nombre más largo del mundo y... Pelgar No, en serio, papá, muchas gracias por estar aquí, porque vas a estar tan tarde mañana festivo, pero igual con estas nuevas formas de vivir hay muchas personas que igual mañana no festivo tienen que trabajar Gracias por estar aquí Bueno, ya está bien Ahí está Ahí está ¡Gracias! 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 Ahora, ahora ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 Música 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 Continuamos Ya está de acá Música 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 ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Están cansados? ¡No! ¡No, Colombia! Si alguien tiene un pedal por ahí Un Cobra ¿Alguien tiene un Cobra X344? ¿Alguien tiene un Cobra X34? ¿Listas ahí? Por eso pusimos a Esteban Ya pueden dar cuenta ¡Gracias! 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 ¿Cómo les está pasando? ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos para allá? ¿Qué dice Mario? Un minuto Ya ¿Qué es lo que siente? ¿Está que se pone la 10? Bueno, vamos a dormir ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Boas a Tín Cheatsho! ¡Gracias! ¡Gracias! He угosto! Y no te apagé y recuerda mi canción Sin la desnudia que ahora es un tiburón Como yo dejo, ya lo he dejado Y como yo dejo, ya lo he dejado Y ya lo he dejado Y me he dejado Y yo dejo que lo he dejado Y ya lo he dejado Y ya lo he dejado Y como yo dejo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!